Cuando acabas de chocar Cuando haces el quehacer Cuando ves a los contras Cuando vas al estadio Cuando hay plomazos Cuando vas a ver al bogueto ¿Y cómo gritan los ñeros? ¿Cómo gritan las ñeras? Cuando ya tienes hambre Las ofertas en mi pueblo Oigan, yo no sé Si la de los perfumes Me quiere estafar O yo Si compro, la voy a estafar a ella Los taqueros en mi país Tu compa en las pedas No sacaron la ropa, güey Se va a jeder Cuando ves a Kareli Ruiz Final inesperado Cuando prendes la vela Cuando no sale como querías Dime lo que sientes de tu cumpleaños O sea, ¿cómo te lo has pasado? Los billetes en mi país Me salió un Special Edition El estéreo de mi compa El estéreo de mi compa Cuando vas a la reta Tu papá en las fiestas Tu papá en las fiestas Cuando tienes a tus favoritos En esta casa No hay consentidos Fíjate, en esta casa A todos Se les trata por igual No hasta puse tu foto Aquí Junto a la de tu hermano Albertano Tu papá grabando Cuando pides una Cuba Express Es increíble Fue en la parada En los pits más rápida ¿Qué he visto? El mejor regalo Que quiero un cuaderno para... No 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 La playera oficial Del Cruz Azul Federica Tu amiga la poeta Hay tres cosas Me gustan en la vida Matagama Y tú, mi amor Cuando no le atinas Los conciertos en mi escuela Cuando te piden para las chelas Cuando te enseñan a patinar Le deseamos toda la bendición del mundo Vaya con Dios Cuando vas a las mezquitas El guía No vayan a hacer señas en la mezquita Está prohibido Mi esposo Cuando eres distraído ¿Y mis lentes? ¿Y mis lentes? Sí, las voy a poner Un caldito de pollo Es muy importante Madre Cuando vas con tu abuelita Cuando vas con tu abuelita La mejor actriz Mami, regañame como si hubiera llegado la prepa Y me dijeras ¿Qué es esto? A ver ¿Qué es eso, Irasema? ¿Qué es? Uy, es de mentira No Es de verdad ¿Cómo se te ocurre hacerte esto, Irasema? Hombre, quiero saber que es mentira No es cierto Ni me hables Ni me hables Me vas a correr de la casa Te voy a correr de la casa Cuando despiertas a tu tío Cuando te metes a la cocina ¿Qué traes, jefa? ¿Hiciste orejas de elefante, jefa? No, por eso ¿Qué pasa? ¿Pero eres barrio o qué? La ingeniería en mi país Madre Apaga ahí La NASA tiene que ver Una jeringuilla como interruptor Dale Y se hizo la luz Cuando ya eres adulto Mi primera chamba Recuerdo el día que de la chamba yo me enamoré Mi viejo llegó sonriendo Me dijo que yo ya también Tu amiga en el karaoke Allá donde vivir Hay una rocherita Que alegre me decía Que alegre me decía Ya no me lo sé más Cuando te dan la bendición Cuando sales enojado Como cuando sales enojado Pero una chela te vuelve a alegrar A gol, a gol, curiel ¿Por qué te impulsaron, güey? No, mames Ya quería yo pistear Te veía re bien Cuando te pare el alcoholímetro Señor Justicia Señor Justicia Hola, buenas noches Adelante, buenas noches Gracias Cuando te vas de la casa Ya me voy No hijo No No, no, no No hijo No, no, no Es más No te cobro renta Pero no te vayas No te vayas Por favor No te vayas Mira, es más No, no te cobro renta Mijito Pero no te vayas No te vayas El Amanda Miguel Ya, Gonzalo Agua con los chavillos Cuando sacas el tololoche Cuando te gusta chambear No entiendo No entiendo como aquí en el p*** Todos andan ocupados Todo el p*** día Y yo aquí no veo nada que hacer Nada No hay nada que hacer Cuando te hace paro tu compa Este, estoy aquí con Con Mayel Pero No me cree que fuimos a desayunar En la mañana Entonces le digo que este La está aquí conmigo Ajá Y le digo que no En la mañana Ajá Ajá No me cree que en la mañana Estuve contigo Porque fue a la casa Y no No me encontró Ah, pues Ah, pero Ah, de que fuimos a desayunar Pues sí, güey Es lo que le estoy diciendo Pero Bueno, es que Estábamos peleando y así Pero ya Quedía como que una llamada Nada más para confirmar ¿Qué desayunaron? ¿Dana? ¿Qué desayunaron? Ah, fuimos a desayunar Allá Acá tres por la casa Este Yo Te digo lo que yo comí Sí Y yo comí Huevos revueltos A la mexicana Y un agua de pepino Y Alejandro No sé qué pidió Creo que Pidió chilaquiles Sí o no Sí Fue lo que le dije ¿Y se los comió? Es que picaban Ajá Bueno, está bien Muchas gracias Hola amigo Gracias Pues nada Bye Viejo chismoso Era una broma Chapulín Borracho Pero jamás ponchado Te plancho un coche Que te lleve el tren Que te muerde un perro Que te cuelgue un toro Que te parta un rayo Que te griten fea Que te asalten hoy Que te griten todo Que es todo lo que yo te doy Los ADN La 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 Los ADN La 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 MAC Música